Hola, por favor, no me acuerdes, es que desde que te conocí no me he dejado de pensar en ti Ya sé que eres cristiana y yo no, pero por favor, dame la oportunidad ¿Por qué no? Demos una vuelta No me llames por las noches, ya voy a saber No me llames por las noches, no me envíes en tu coche No me llames por las noches, ya lo voy a saber No me llames por las noches, no me envíes con tu pasión Nunca puedes conversarme, seré el cristiano y yo Ya lo verás Tan solo fue ayer, cuando lo conocí Yo iba de compras, mientras él se aceptaba a mí El espacio me miró, tratándose de decir Sabes, eres una chica muy hermosa Y tú me preguntó, le dije, lili soy No soy de esas, con las de tu herlas por ahí Aunque seas lindo, yo amo al señor Y jamás por nada yo lo cambiaría por así No me llames por las noches, no me envíes con tu pasión Nunca podrás convencerme, seguiré a Cristo fiel Él no me deja en paz, en donde quiera estar Dice que me ama, por mí su vida cambiará Sabes que sí, a la iglesia iré por ti No me deseas, sí Tienes que renacer, volver a comenzar la nueva vida Dejar todo ese mundo atrás Y luego hay que ver, que Dios me confirme Si tú eres mero, ¿por qué yo te trago en la vida? No me deseas, no me deseas, no me deseas 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 No iré con tu vida, nunca podrás convencerme Nunca podrás, no No, no, no Es que no puedo entender, ¿por qué no puede ser? Si no me correspondes, yo podría hasta enloquecer Ven y calma mi dolor, dame tu amor, amor No iré contigo, no Desde que yo te conocí, no he dejado de pensar en ti ¿Por qué no puedo tenerte? ¿Por qué no puedo tenerte? ¿Por qué no puedes quererme libre? Sé que no soy cristiano, pero sano si que soy, bebé Daría mi vida entera por estar contigo, nena No me deseas, no me deseas No me deseas, no me deseas No me envíes en tu coche No me llamas por las noches Yo no voy a hacer Pero yo te quiero, girl No me deseas, no me deseas No me deseas, no me deseas Nunca podrás convencerme ¿Será que eres? No, no, no Pero yo te quiero, girl Y por ti yo muero Te daría el mundo entero Si me dices que sí Dime qué tengo que hacer Para tu amor conseguir Daría lo que fuera por estar Junto a ti, a tu iglesia iría Por ti me convertiría Mi vida cambiaría Lo que pidas, yo haré por ti Regálame la paz No me rechazas más Deja que te ame Y no me impidas que te llame No me regales flores No me grites en tu coche Que yo no voy a ir, no, no No me regales flores Tus perfumes No lo quiero, no, no lo quiero Seguiré a mis flores No me regales 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 flores Gracias por ver el video